Andrés Gil Lozano, estudiante de grado del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, fue seleccionado como uno de los beneficiarios de la tercera versión de la beca Viva Voz, un programa de estímulos de la organización Memoria en alianza con Luminate, la Fundación Ford y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. A través de las voces, los relatos y los diálogos, el programa Viva Voz busca recopilar experiencias y vivencias en 14 comunidades de Colombia que permitan aportar a la no repetición de la violencia en el marco de la construcción de paz y romper burbujas en las que se dan algunas dinámicas de este proceso. Si bien la convocatoria la obtengo yo como persona natural, esto es producto de un esfuerzo colectivo muy grande de personas con un equipo multidisciplinar, tanto antropólogas como cineastas, como miembros de la comunidad que venimos trabajando ya durante varios años, no solo en la realización de estas relatos, sino en la visibilización y acompañamiento de la comunidad de zona bananera. Gracias a su formación profesional, el estudiante Andrés Gil demostró su experiencia en la creación de piezas narrativas y con el estímulo económico y los talleres, avanza en la realización de un documental aterrizado en el municipio de zona bananera como una herramienta para crear espacios de diálogo y dar a conocer las realidades de diversas regiones del país. La universidad encabeza del rector Pablo Vera, en particular también de Glenda Costa y de la directora del programa de cine Laura Morales, creo que se han puesto la 10 con el desarrollo de este proyecto. Hay gente que cree en esto, hay gente que lo apoya y hay gente que está dispuesta a acompañar la realización de estos sueños, de estas películas, de estos proyectos. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.